Quiero que puedan abrir sus micrófonos para la sesión de preguntas y respuestas a Carlos Eduardo. Veo que tiene la mano levantada Silvio Zuluaga, de manera que adelante Silvio, con la primera pregunta. Tienes que tirar el micrófono. Dale. Carlos Eduardo, muchas gracias por los comentarios. La provocación. La provocación, correcto. Yo fui quien le dije a Darío que los que votaban en Estados Unidos por Trump no eran solamente los no educados. Yo vi 25 años en Estados Unidos, soy ciudadano americano, soy demócrata. Creo mucho en la protección del medioambiente. Estoy 100% a favor del aborto, a favor de la superación de la inequidad, del matrimonio gay. Trabajé mucho por los inmigrantes en Estados Unidos. Lo estaba viviendo en el condado de Montgomery. Fui presidente por varios años de la Hispanic Alliance, que era para cooperar con los inmigrantes. Me llama mucho la atención el comentario tuyo sobre Trump. Y que la educación, ¿para qué? Porque es que todo lo que yo dije, lo que creo que es el imaginario que yo tengo, ¿sí? Yo soy consciente que hay otras personas que tienen un imaginario completamente diferente. Y que mi imaginario es mi imaginario y el del que están conmigo. Es, yo he llegado a la educación, aquellos han llegado a otras cosas a través de la educación también. Entonces, veo un poco como absolutista la posición que creo que coincidimos en muchas de las cosas nuestras con el aborto, con el cuidado del medioambiente, la inequidad y todo esto. Y el otro 50%, es que por Trump votó el 50% de la población de Estados Unidos. Y esos no son no educados. Son tan educados como nosotros, muchos de ellos. Entonces, veo un poco, pues te lo voy a decir un poco, también provocativamente, irrespetuosa la posición tuya con respecto a decir, si Trump gana, nos va a llevar el diablo. Sí, bueno, interpreto yo a esa. Pues yo lo he hecho. Bueno, pero... ¿Ah? No, no lo he dicho, lo estoy diciendo yo. Si Trump gana, pues ¿para qué la educación? Es que los otros también han educado y entonces respeto mucho esa posición. Entonces, creo que un poco donde está el respeto a los que no piensan que el aborto... Yo, por ejemplo, pues estoy 100% por la paz con el proceso de paz como lo se está llevando en Colombia. Sí, yo sé porque Uribe no está de acuerdo con eso, pero respeto su posición. Sí, entonces salió un poco con tu presentación como tan radical de vivir el mundo entre buenos y malos. Pero es que eso es tú, claro. Lo que yo dije es que estoy perfectamente seguro que eso que dices tú, hay otra persona del mismo colegio y que va a la misma universidad que tiene otra visión distinta. Desde luego no fue la educación. Usted antes pudo lograr superar lo que le enseñaron los jesuitas y hace 20 años. Yo no estoy conozco el aborto. Lo que pasa es que en Estados Unidos... En Estados Unidos... Perdón, perdón. Adelante. En Estados Unidos confunde el aborto con la legislación sobre el aborto. Esa es la estupidez de los gringos, incluido compañeros jesuitas. Una cosa es legislar sobre el aborto y otra cosa es decir que el aborto está bien. Yo no puedo decir que el aborto está bien porque es matar a un niño. El modelo fisiológico que tienen los que llaman pro-choice es totalmente obsoleto desde el punto de vista médico. Ellas creen que esas celulitas son parte de su cuerpo. Bueno, estudió un poquito de fisiología. Mire usted a ver qué es lo que pasa cuando ese grupito de células empieza a buscar en dónde anidarse. Y está de buena encontrar una mamá. Es muy distinto a decir que son precisamente las mismas señoras que están en contra de las corridas de toros, en contra de derechos de los animales y no están en contra del derecho de ese efético que está ahí, que se podría haber sacado y puesto en una encubadora. Mira que yo no estoy a favor del aborto, pero sí a favor de la legislación sobre el aborto. Pero eso no me lo enseñaron a mí en la educación. Oye, es que ni siquiera las matemáticas que yo aprendí en el colegio me han servido para nada. Para nada. Lo que yo aprendí sobre quebrados, sobre álgebra, y mi profesor fue el padre Borrero, y la que 5 en la hora de poner a 10, eso no sirve para nada. Acabo de escribir un artículo, que el álgebra y el famoso cálculo que pusieron en grado 11 no sirven para nada desde el punto de vista matemático. Lo mismo, toda la falta de ética. ¿Usted cree que mi formación social y todo se debe a lo que aprendí en el colegio? Por eso les decía, en el colegio, afortunadamente en grado 11, tuve al padre Jorge Ortiz como director espiritual y al padre Juan Escobar para que me explicara la doctrina social de la iglesia. Pero es que en ese momento la doctrina social de la iglesia, el padre Pacho Mejía, el padre Vicente Andrade, el padre Jairo Gómez, Jorge Valenzuela, eso era lo más progresista que había en ese momento. Pero eso yo lo aprendí en el colegio, pero no por las clases hasta el último año, en que nos explicaron la doctrina social de la iglesia. Y el padre Jorge Ortiz nos llevaba a los barrios y a la congregación mariana. Nos enteramos mucho de nosotros que había barrios pobres en Medellín. Eso no lo aprendió en el colegio. Lo aprendí en los extraescolares de la congregación mariana. Estoy seguro que a usted todo eso, por ejemplo, la educación sexual, ¿usted cree que usted tiene más o menos una visión equilibrada respecto a la sexualidad, a la homosexualidad, a la control natal, etcétera? ¿No es en el colegio? ¡No! Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer con los colegios privados, especialmente los de los jesuitas, si a distancia uno empieza a ver que lo que estaba en el currículo oficial no sirve para nada, ni siquiera? Es decir, ¿qué aprendimos de física repitiendo un libro al pie de la edad con el padre Henao que él mismo decía que no sabía física, sino química? ¿Y qué aprendimos de física que no? A repetir de memoria cuadra el proceso. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, que una profesora judía una vez me explicó cómo los niños pensaban que las células son planas porque todos los libros de biología de los colegios las pintan planas. Pues yo también pensaba así, hermano. ¿Lo aprendí en el colegio que no? No. Lo aprendí porque terminé el colegio y estudié 17 años más. 17 años más cuando yo llegué a enseñar matemáticas en la Universidad Nacional y en la Adriana en el año 72, llegué yo en el 71. Llevaba 17 años estudiando después del colegio. Y usted cree que si yo no hubiera ido todos los años, desde 1974 hasta hoy, a pasar cuatro semanas, tres semanas, con el grupo de jesuitas y profesores del grupo Claudius y a hacer un posgrado en matemáticas, yo me demoré 40 años para empezar a hacer matemáticas por mi cuenta, para entender, me demoré 20 años para empezar a entenderle la mitad de lo que ellos decían. Entonces yo no aprendí, no me sirvió para nada el colegio. Entonces, ¿qué fue lo que me sirvió a mí en el colegio? Yo creo que fueron todas las extraescolares, extracurriculares, el deporte, de haber sido director del grupo de... Yo creo que era el único grupo deportivo que se llamaba Baudelaire, porque nos gustaba la poesía, de haber sido subcampeón de ajedrez porque el campeón fue este antroestrero. Y hicimos tablas en el final para que nos dieran los dos puntos de nosotros y quedarle primero. Esas, las días que en la Comunicación Mariana, los ejercicios con el padre Jorge Ortiz, eso fue lo que yo agradezco del colegio, pero no del currículo formal, ni en anatomía, ni en fisiología, ni en sexología, ni en ética, ni en moral, ni en ciudadanía, ni en historia. ¿Usted cree que yo aprendí historia en el colegio? Yo me aprendí de memoria dos versitos que me hicieron para eso, muy útiles. El primero es para acordarme de los dioses romanos. Ah, se bujó Nevenbúl, Nevenbúl, entonces Nevenbúl es Neptuno Vulcano, así me aprendí de los dioses romanos, pero tengo ni idea de cuáles corresponden a cuáles, me importa mucho. Y otra cosa muy útil que aprendí también fue otro versito que dice aquí, así, Sequetrovi, Popriaran, los nueve coros de ángeles, me ha sido utilísimo en la vida, recordarme los nueve coros de ángeles. Eso es lo que uno aprende en un coro de ángeles. Carlos Torres tiene la palabra. Adelante, Carlos. Gracias, David. Bueno, pues Carlos me agrada tremendamente y agradezco que nos hubiera dado el placer de escucharte y escuchar la disertación que acabas de hacer. Obviamente es retadora y tiene muchísimo que discutir prácticamente. Podríamos sentarnos aquí dentro de año y medio, seguimos sentados, analizando, discutiendo, buscando. Por lo menos ese fue el ambiente que yo viví, tanto mi estadía en la compañía de Jesús como cuando me retiré. Por eso quisiera oír de usted una opinión o su punto de vista sobre el escándalo de Marymount y más concretamente de la madre Consuelo. El tratamiento que le dio la izquierda a esa realidad y qué significó ese hecho si algo significó en el mundo de la formación, de la educación, hacia dónde vamos, hacia dónde íbamos. Fue un cambio ese escándalo, ese escándalo fue un cambio o no final. Yo sé que usted participó de alguna manera con el grupito del profesor Federici y Ben Cetelius, etc. Y por eso me agradaría mucho escuchar su opinión sobre este tema. Sí, bueno, hoy veo en el chat que alguien habló de los Boy Scouts. A mí me encanta también, yo nunca me daban participar en los Boy Scouts, pero yo iba a todo lo que podía, me veía todo lo que podía, aprendí a hacer nudos, pedí que me dieran una suscripción a una revista que había muy bueno sobre eso. pero fíjense que acaba de pasar con los Boy Scouts. Estaba dirigiendo yo una tesis sobre cuáles son las técnicas que se aplican en el escultivo para eso y me acordaba de Camilo Quijano. Pero resulta que se acabaron los Scouts, ¿por qué? Por un problema de homosexualidad de los Eagle Scouts con los robotos. Para mí este tipo de actividades como el Boy Scouts es mucho más educación, educativo y hacer una obra buena diaria y tal cosa. Me parece maravilloso, pero eso no lo aprende uno en el colegio, sino casi que en las extracurriculares. A mí no me tocó personalmente porque en ese momento me había ido a estudiar teología en Alemania, pero si había participado antes con el padre Silva y con el grupo de Germán Zavala y Federici en el diseño de esos currículos integrados. Es que el doctor Federici fue el primero que estaba en la educación integrada aquí a Colombia y es el que se llamó el MEI, Método de Educación Integrada MEI. Sí tenía toda la teoría de Piaget detrás y demás. Pero yo en ese momento no estaba acá, pero sí, estuve muy integrado de todo y cuando regresé en el 71 empecé a recoger cabos precisamente porque Eloisa Vasco era el de Merimado en ese momento en ese momento pues yo conocía a algunas de las monjas, a la hermana de Juan Gómez, Margot, y conocía todo el asunto por dentro y también pues hablé mucho con el padre Silva sobre eso. El padre Silva lo relegaron para que no podía dar clases que se quedó espiritual de un seminario que había por allá en las 170 pero para mí ese sí fue y yo tengo escrito en algún artículo fue como el momento en que la educación integrada perdió toda oportunidad durante 20 años de volver a estos proyectos integrados en donde está la ciencia política, la economía, la filosofía, la ética, las matemáticas, la física, la biología, en ese momento no existía la ecología en el sentido actual de la palabra. Pero el hecho de que en una preparación como una presentación a los padres de familia que un proyecto integrado que habían hecho en el colegio sobre la historia misma de Bogotá y el 9 de abril y todo aquello pues yo creo que la directora del coro cometió un error gravísimo y fue que cuando cantaron el himno nacional apenas se terminó el himno nacional las niñas siguieron con la internacional entonces levantaron los padres de familia furiosos gritando las cosas y fueron donde el señor exobispo y el señor exobispo le dio 72 horas a las monjas para salir de la arquidiocese y una la mandaron para Barranquilla a la madre Johanna que fue rector del colegio a otras la mandaron a Medellín y el exobispo de Medellín no que aceptó que ninguna fuera rectora entonces pidió a a la superior general del Merimau que era una señora portuguesa una monja que le mandara a una rectora de Roma y afortunadamente mi prima lo hizo pues como mi papá era muy amigo del exobispo pues la recomendó para que fuera rectora del Merimau de Medellín pero el colegio se lo entregaron a las madres y a las familias y se acabó completamente y ningún otro colegio se atrevió a hacer educación integrada yo creo que eso fue una cosa muy triste pero sobre todo detuvo durante 20 años ese tipo de trabajos cuando yo trabajaba en educación popular en el cine empezamos a aprender muchas cosas de la educación popular que se podía hacer en la educación formal en los colegios y hicimos un proyecto de investigación con el distrito la Secretaría de Educación el INEP que era en ese momento el Instituto de Investigación de Educación y Pedagogía y 7 colegios de fe y alegría y 7 colegios oficiales que no eran de fe y alegría y empezamos a hacer unidades integradas de estas de proyecto con esas mismas técnicas y me acuerdo que Hernán Escobedo me asesoró en la parte de Ciencias Naturales Teresita León que era la coamilla mía de matemáticas estaba Angela Bermúdez que para mí tiene el mejor trabajo sobre la enseñanza de la historia y la ética a través de la historia y Juan Carlos Negret para la parte de lingüística sacamos un librito que a mí todavía me parece lo mejor que yo he escrito y que me gusta mucho hasta por el título se llama El saber tiene sentido y hicimos una serie de actividades integradas maravillosas yo creo yo creo que por ahí otra cosa por eso habla de esos proyectos de integración curricular que se gasta toda la semana o tres días por lo menos para ser una inmersión para estudiar todos los aspectos políticos éticos económicos científicos y así me parece que debe ser una manera de revitalizar educación secundaria y media por lo menos y tal vez no la primaria pero ciertamente el fracaso de esa actividad la madre Consuelo y la madre Margot Gómez y demás si retrasó como quien dice el reloj de la educación 25 años Gracias Jorge Luis Puerta Jorge Luis adelante Gracias Carlos Eduardo me parece me queda corto agradecerte es motivador es ilustrativo de que la sabiduría no está para nada reñida con la simplicidad y con el humor tienes un humor muy fino que también es muy estimulante te hablo desde Huaraz desde Perú yo vivo en Perú hace varios años muchos años y las casualidades de la vida no 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 son casualidades sino causalidades hoy me acaban de llamar de Lima hoy a las 2 de la tarde para pedirme un favor es un nuevo partido político de centro con mucha perspectiva 30 40 años totalmente anómalo aquí en el Perú para que con un grupo de gente me encargue de la formación de líderes para ese partido entonces yo quiero tomar el contacto contigo y no perderlo porque me parece que esto no es casualidad quiero aprovecharlo quiero aprovecharlo al máximo si tengo una inquietud que la quiero la quiero poner como un ejemplo hace unos años me tocó trabajar en Ayacucho Ayacucho como todos ustedes saben es una ciudad que tiene mucha historia en el Perú y muy importante en la independencia del Perú estamos celebrando los 200 años de la independencia el próximo año en el Perú y con un grupo de jóvenes arquitectos ellos estaban muy preocupados porque el patrimonio el patrimonio inmaterial perdón material se estaba perdiendo había muchas 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 casas antiguas el diseño mismo de la ciudad es muy histórica se estaba perdiendo y estaban criticando siempre a los alcaldes entonces a mí se me ocurrió decirles bueno ¿por qué no se toman la alcaldía? hagan lo que ustedes quieren tomando la alcaldía carajo pero para qué no se queden en la orilla del frente métase a la política y bueno pues a los 7 o 8 años me escribieron una carta a mí me hubiera olvidado que yo había dicho eso porque yo trabajaba temporalmente agradeciéndome y mostrando cómo se había recuperado la ciudad porque uno de ellos se había atrevido a tomar la alcaldía y hacer un plan de desarrollo de patrimonio material quiero tomar esto como ejemplo no pasa con los educadores algo parecido a lo que pasaba con estos arquitectos de Ayacucho ¿por qué se va siempre uno por la vereda del costado por la acera de enfrente ¿por qué el educador no dice yo también tengo que asumir un rol político ¿por qué le dejamos eso a los políticos ¿por qué no el educador el grupo de educadores los grupos que tú que tú he mencionado tanto meten la ficha política asume de que si no se toma el poder realmente esto va a quedar en poesía mi observación es esa mira es que esa es la discusión aquí cuando andamos mocos tal vez a ti ya no te tocó pero es que el problema es que lo que aprendimos en los colegios era no meternos en política lo que aprendimos en los colegios es que todos los políticos son corruptos lo que aprendimos en los colegios es que de eso no se todavía estamos haciendo una serie de entrevistas y hay muchos papás de colegios privados que no dejan que los hijos vean el noticiero que no dejan que se hable en la mesa sobre el problema de la paz o el problema de Trump y con perdón yo no dije que le hagan los buenos y los malos sino que yo digo yo no respeto las posiciones que no tienen argumentos no estoy de acuerdo con los que dicen es que todo vale no todo vale no es lo mismo haber sido la guerrilla porque usted quería hacer como Camilo Torres un partido político y no lo dejan lo echan de la arquidiócesis y le empiezan a matar la gente que va a la manifestación en Medellín no es lo mismo dice para la ELN por eso que irse a los paramilitares para matar comunistas mucha pena no es lo mismo estar en favor del aborto porque porque congresarse con las feministas si no tienen argumentos distingamos la legislación sobre el aborto la cual debe ser claro y la legislación sobre y decir que el aborto es bueno o malo es otra decisión distinta es lo mismo que no se puede arreglar nada en este país hasta que no digamos como decía Héctor Abad Gómez que por algo lo mataron el problema de la droga es un problema de salud pública una cosa es la legislación sobre la droga y otra cosa es que la droga sea buena o mala o regular etc y el argumento era obvio todavía sigue siendo obvio para mí el único que lo defiende es el caballero Antonio pero el argumento era que los Estados Unidos habían ensayado la prohibición y había resultado todo el dominio de la mafia a la cual pertenecía el papá de Kennedy y en el momento en que resolvieron que el alcohol así siga matando gente y mueren mucho más gente por accidentes causados por conductores borrachos y que una cosa es el consumo del alcohol y otra cosa es el consumo de estupefacientes y el consumo de marihuana y el consumo de cigarrillos prohibido los cigarrillos a pesar ¿no? el cigarrillo mata a tanta gente si se ve una multa de billones de pesos a Bill Murray y se acaba a la colombiana de tabaco muy bien acabado yo no estoy de acuerdo con la posición de que se prohíba la droga o que se prohíba el aborto o que se prohíba sino que sea que haya educación en la cual uno pueda tomar esa decisión como les decía mi pedagno de Estados Unidos es que ¿cómo así pues que la gente que usted formó en los colegios y en la universidad hay como 20 universidades van a preguntarle a usted si pueden votar por Biden y por Trump hombre ¿perdieron su tiempo? ¿dónde está la ética la reflexión la autonomía es decir no han leído a Canterman pero tampoco no es por seguir echando vainas a alguien tampoco estoy de acuerdo con los posmodernos de que todo vale no señor yo no respeto su posición por si usted no tiene argumentos si usted no me en día persona que se práctica los científicos y sin embargo así estamos haciendo aquí con el fracking así estamos haciendo aquí con la fumigación por glifosato hasta que usted no encuentre algún juez o algún biólogo que va a ser más difícil de encontrar que diga que sí se puede vamos a mirar cómo es posible una cosa es la legislación sobre X y otra cosa es decir que X es bueno o bueno esas son dos discusiones, la única más filosófica, religiosa antropológica y la otra es una discusión sobre el derecho, sobre el orden sobre el control social y cómo podríamos perfectamente tener una economía en donde la hoja de coca cultivada por los indígenas en Milán llegue a ser una fuente de ingresos si la demanda los gringos, los capitalistas debían decir no, los que sí supieron seguir las leyes de la oferta y la demanda fueron los narcos y quién se queda con la plata quiprodes nos llaman a decir a nosotros haga usted la cuenta entonces si usted dice hay que meterse en la política pues claro es lo que te estoy diciendo yo quiero darle estas recomendaciones a Sergio Fajardo pues eso va no se animó y le fue mal vamos a ver si alguien de los que veo yo Petro no se deja aconsejar de nadie me encanta que estos de este grupo político si quieran decir bueno una persona que mide desde fuera que venga de otro país que tenga esta visión pero entonces tiene usted que cambiar la educación en los colegios para que los estudiantes en vez de estar todos de acuerdo que todos los políticos son corruptos y no los debemos meter en política digan nosotros si vamos a hacer política sin corrupción Juan Manuel Pérez Juan Manuel adelante muy bien muchas gracias Carlos por compartir tus ideas yo nunca tuve la oportunidad de conocerte mientras estuve en la compañía pero si te tenía muy presente escuchaba hablar mucho de ti y ahora con la última pregunta que voy a hacer también se va a relacionar con alguna iniciativa que tuviste hace algunos años que tengo curiosidad de saber cómo terminó entonces primero un comentario y dos preguntas el comentario es pues que si yo creo que en este tiempo de posverdad news de polarización hemos olvidado cómo encontrar soluciones intermedias y eso es lo que veo en muchas de las cosas que están diciendo con respecto a estos temas de bioética yo tengo algunos estudios en bioética yo rehuyo mucho de las posiciones maximalistas a favor o en contra siempre siempre le llamo a las personas a decir bueno de qué estamos hablando concretamente para ver qué posición y qué solución podemos darle a esa solución con respecto al aborto la eutanasia todos estos temas ¿no? Reúñe un poco de esas respuestas prefabricadas ¿no? ¿estoy en contra o estoy a favor? con respecto a la educación pues mira que no te podía conocer pero fue por medio de esta herramienta virtual tecnológica digital que estamos interactuando entonces yo creo que sí pues hay un cambio innegable ahora hay una saturación de información y dentro de esa información hay información de calidad información basura información falsa y yo creo que nosotros pues si tenemos procesos formativos a cargo tenemos que ayudarle a los estudiantes a diferenciar esos tipos de información a diferenciar lo que es información de sabiduría porque creo que con la inteligencia artificial ya nos van a quitar el trabajo de ser transmisores simplemente de información eso ya los medios virtuales y digitales lo tienen dominado entonces pero pues creo que sigue existiendo un papel ya como orientadores como integradores de esa información para los alumnos ese es como el comentario una pregunta ¿qué posición tienes frente a las potencialidades de estas nuevas metodologías? o sea estas clases remotas que por el COVID se han potenciado y también ¿qué posición tienes frente a esas iniciativas que ya existían antes de estudio en casa de estas familias que deciden que sus hijos no vayan al colegio? homeschool esa es la primera pregunta y la segunda ya más curiosidad mía personal porque yo creo con respecto a la posibilidad de una educación católica yo creo que hay un catolicismo que apasiona que encanta y hay otro catolicismo que asusta entonces yo quisiera saber qué pasó con esa iniciativa del libro de Roger Liners de otro cristianismo es posible entiendo que tú estabas promocionando ese libro en la compañía y te ocasionó problemas yo lo leí y a mí me encantó esa es la teología católica que a mí me gusta bueno muchas gracias gracias no pues es que complicado pero bueno una cosa es el homeschooling por ejemplo con el cual yo no he estado de acuerdo pero por razones que puedo documentar y es que ha sido utilizado más que todo por grupos religiosos muy fanáticos para precisamente blindar a los niños de de los problemas de la droga que oigan sobre el comunismo sobre el ateísmo y demás y entonces se va formando es una mentalidad muy sectaria que inevitablemente pues por no haber tenido ese ese tipo de confrontación con otros compañeros no me parece que sea buena para el sentido crítico de pensar por sí mismo de la autonomía del pensamiento etcétera lo hace demasiado dependiente de los maestros y del ambiente de burbuja de los padres de familia y a mí me lo llaman así de burbuja de manera que una cosa es que le obliguen a uno a no poder ir al colegio y se utilice como un sustituto como un medio que es lo que es la tecnología nunca ni ha sido ni la tecnología del tablero y la tiza ni la del cuaderno y el bolígrafo ni la calculadora para sumar y restar esas tecnologías siempre han sido herramientas que sirven mucho en manos de un buen maestro pero que se convierten como pasaba con los computadores le diga un computador al profesor y los profesores lo usan de máquina de escribir después llegaba hacia una sala de computador y se le entregaba al profesor de matemática que no le gustan los problemas no nos gusta que los estudiantes usen el computador y lo que hagan las operaciones en la cabeza y a lápiz con el álgebra entonces no es que la tecnología sea una solución la tecnología es por ejemplo para este asunto del fact-checking es imposible hacerlo sin tecnología porque ¿quién es usted para hacer el fact-checking a un clino que lance Trump o Uribe o Paloma Valencia o María Fernanda Cabal lo mismo digo yo de las exámenes en el grupo este de educación bogotá les decía mire la pandemia nos enseñó que la evaluación que estábamos haciendo no sirve ¿por qué? porque si el estudiante puede contestar bien la pregunta mirando en la Wikipedia y para matemáticas hay un programita que se llama Wolfram Alpha en donde están todos los problemas de álgebra y cálculo de octavo noveno décimo y once pues esto es que no estábamos enseñando matemáticas que sirvan para nada acabo de escribir un artículo para una revista de educación matemática europea mire los cursos de álgebra y cálculo de una sola variable no hay ninguna modelación matemática de ningún proceso económico ecológico monetario político sensal biológico que se puede hacer con funciones de una sola variable todos esos tres cuatro años están perdidos completamente los dos primeros semestres de la universidad y he hecho dos tesis doctorales sobre eso para no hablar de memoria una sobre cálculo uno y otra sobre cálculo dos integral de una sola variable no sirven para nada las competencias que se enseñaron en esos cursos que acompañamos todo el semestre son competencias del siglo XIX no hay nada que no haya sido ya desarrollado antes del año 1900 y que del siglo XXI y si usted le prohíbe al estudiante usar Wolfram matemática para resolver los problemas de álgebra de cálculo entonces ¿qué competencias está enseñando? la del siglo XXI ¿dónde va a haber un maestro un profesor de ninguna universidad o un profesional que no lo pueda hacer? entonces lo que pasa es que si usted no utiliza primeramente el cruce de información pues usted ponga a ver aborto en Google y apuesto que le salen tres millones de páginas en punto cinco segundos a ver le hace los tres millones de encabezamientos coge el reloj y dígame cuánto se demora en leer los encabezamos y además en qué orden se los pusieron si a usted lo tienen perfilado y sabe si es pro-aborto o es contra-aborto y entonces le mandan de primera esas páginas ese es el instructor que necesitaba en el colegio pero no tiene que enseñar nada tiene que ser mejor que los estudiantes para eso y eso me cambió a mí totalmente mi rol como director de tesis doctorales por eso puedo aprender más yo que el estudiante porque me escojo un buen tema que me interesa aprender un buen estudiante con un buen tema que él quiera investigar y mejor dicho antes el problema era conseguir la literatura al pobre estudiante para que me estuviera a la línea de la frontera del avance de la investigación escribir un estado de arte era una tragedia ahora es al revés ahora el problema es empezar a regañar a los estudiantes porque tienen sobre el tema pero no los han leído no los han clasificado no tienen los keywords para saber en dónde y cómo cito y tal entonces yo con la experiencia que tengo de perder tiempo en el computador porque yo hice mi tesis doctoral en 1967 con ayuda de computador la primera tesis de Ale era con ayuda de computador es que no me la querían aceptar para doctorado porque no es de doctorado pues es lo más actual que hay ahora la ley era asistida por computador entonces yo sí puedo darle la sabiduría y la experiencia y más habla el diablo por viejo que por diablo pero también por diablo piensa mal y acertará sigue siendo muy bueno entonces piensa que eso que está ahí en la wikipedia está ceseado eso sí es el maestro que necesitamos nos quedan unos siete minutos Carlos Eduardo voy a darle la palabra a Edmundo y después a Bernardo Nieto y vamos a tratar de cerrar en el tiempo adelante el mundo gracias Tarillo Carlos Eduardo muchísimas gracias tampoco te conocí persona a persona pero en poco tiempo se hace un largo camino y este lapso contigo ha sido inmensamente productivo para llegar a una gran estrechez quiero decir cercanía en tu forma de pensar de sentir y de orar magnífico muchas gracias en nombre mío y asumo que muchos estarán de acuerdo también con expresarte gratitud segundo segundo reconozco que sabiendo algo en cuanto a los temas que tú nos expusiste y el análisis dramático tanto de la educación colombiana como la norteamericana me abriste muchísimo más los horizontes y te lo agradezco porque soy un absoluto convencido de la lógica de que nadie puede pensar sino con lo que sabe mientras no aprenda más y había muchas cosas que no sabía con lo cual gracias a ti voy a poder pensar más quise preguntarte muchas cosas y cuantas veces preguntaba me intentaba responder la pregunta y me encontraba con que tanto la pregunta como la respuesta eran catastróficas eran negativas eran dramáticas eran pesimistas eran con relación a cómo está la educación aquí y allá y las consecuencias que está teniendo y la dificultad para un relativo corto tiempo poder solucionarlas porque se requieren profesores que estén capacitados y para capacitar profesores capacitados se requieren profesores que estén capacitados para preparar profesores que estén capacitados para preparar profesores y a dar alumnos que luego sean entonces me queda solamente por preguntarte dos detalles uno dentro de tu experiencia y e información conoces algún sistema de educación privado público u oficial que quieras destacar con base en tu experiencia crítica primero y la última cabe y si cabe de qué manera podría formarse a los educandos para la espiritualidad eso es te agradezco mucho Eduardo a los Eduardo a ver María sí creo que encontré las preguntas dramáticas y catastróficas pero sobre el sistema que yo no conozca ninguno no conozco ningún sistema relativamente grande casi que por tamaño inmediatamente va ahogando las innovaciones conozco muchos colegios innovadores desde el famoso Summer Hill en Inglaterra y los que se hicieron aquí con el método Freire con el método Waldorf con muchos otros intentos de los pilares de los en Cali aquí en Bogotá hay tres o cuatro uno de ellos se ha hecho un dirío por Margo Gómez que se llama la Fundación FASE pero tienen como una especie de vida muy breve casi que mientras el promotor el entusiasta el visionario está ahí diciendo y formando a sus propios profesores y a sus propios estudiantes muy uno a uno pero se muere la persona se jubila o cambia el rector o le llega a algún supervisor que le acabe el colegio con una reglamentación que no está cumpliendo y o tiene algún fracaso como le pasó a esta grausoleta con algunos estudiantes que se suicida o lo que sea y ahí mismo se acaba la innovación lo mismo que pasó con el método May en el Mary Mountain que se hacía simultáneamente con las niñas ricas y ellas pagaban en la matrícula para tener el otro colegio en el Trinidad Galán que fue donde ocurrió todo el fracaso entonces sí hay muchas innovaciones y muchos intentos de los cuales hay mucho que aprender pero no veo todavía cómo volver eso un sistema educativo porque hay como una especie de rigidez tanto en los padres de familia como en los maestros mismos que se resisten a la innovación esa sería como quien dice la dificultad que hay y por eso no sabe uno como por dónde empezar a organizar estos proyectos de tipo integrado por dónde empieza uno a los cambios de cómo manejar la tecnología para leer críticamente los medios etcétera pero ahí es donde está en este momento la búsqueda respecto a la espiritualidad yo creo que la cosa va exactamente por el mismo lado en el momento en que usted trata de meterle una cuestión como de tipo religioso inmediatamente a una gente que tiene una espiritualidad por ejemplo judista una espiritualidad qué sé yo de los sufis persas etcétera una espiritualidad más de tipo Simón Weiss etcétera entonces inmediatamente ya lo atacan por la un lado los religiosos que se están afiliados a una iglesia católica protestante lo que sea le caen y los que no empiezan a tener problemas también de que es esta espiritualidad que no es así que es el budismo que es el y llegamos a lo que pasa entre los sunitas y los chiritas ¿no? o sea los los sunitas les parece que es su obligación moral su espiritualidad y el corán que matar a los chiritas y si además a los católicos y a los protestantes y a los franceses así sean laicos católicos o no católicos hay una dinámica en las espiritualidades que o las vuelca todas al interior y pierde todo impacto político o trata de hacerlas influir en el exterior y me deten que lo atacan ustedes todos religiosos y ateos Bernardo Bernardo Nieto adelante muchas muchas gracias Carlos muchas gracias Carlos Eduardo solamente una pregunta muy concreta ¿conoces la experiencia con seguridad Horizonte 2020 desarrollada por los los principalmente en Cataluña y que se está tratando de implementar aquí en Colombia mediante a los muchachos se les orientan preguntas para que ellos la respondan en equipo que implica por lo tanto una manera diferente de acompañar ya los profesores no son docentes sino acompañantes del proceso de aprendizaje de los muchachos que deben resolver y encontrar por sí mismos respuestas a estas preguntas orientadoras y trabajos en proyectos ¿qué piensas de esta nueva propuesta? pues mira se empezaba ya en algunos coches en Estados Unidos hay uno que se llama Olin College para que lo busques desde la arquitectura ya lo que hay es un gran edificio circular con varios pisos y una sala muy grande en el fondo donde hay talleres de las distintas ingenierías y artes y el estudiante pues llega y va trabajando en un proyecto está en los salones de seminario en el segundo piso al otro lado hay otro sitio que es sitio de meditación de todas las religiones el asunto de que el estudiante es el que está entusiasmado en aprender algo eso sí se ha empezado a instalar en muchas partes por ejemplo hay muchas ONGs que los que están trabajando actualmente en Colombia en jornada adicional en que simplemente trabajan en robótica en programación de computadores en música en astronomía y es mucho mejor lo que aprenden en esa tarde de jornada alterna que todo lo que aprenden en el colegio en todo el resto del año el grupo de España también los hermanos cristianos tienen en el la universidad de Raimundo Lulio un programa parecido y aquí en la Salle lo tienen en Yopal que es maravilloso eso es lo que yo propondría precisamente para hacer este tipo de trabajos de investigación reposados en que no hay un afán de terminar en un semestre una materia ni entregar notas ni nada de esas cosas sino que que el proyecto sigue mientras los estudiantes todavía quieran saber más es sumamente difícil encontrar instructores para esto en la universidad de Constancia en Alemania por ejemplo se empezó a trabajar en un método de estudio de todas las ciencias sociales simultáneas con la ética y la moral que le dirigió el profesor Georg Link y él decía vino aquí a Colombia a tratar de entrenar algunos maestros para dirigir esos proyectos de sociales ética moral y ciudadanía y él decía no encuentro aquí los profesores aquí en Colombia ya tienen la respuesta a la pregunta quieren indoctrinar a los estudiantes se la dejan conocer que lo que acaba de decir no es políticamente correcto y los estudiantes son muy hábiles y no hablan de manera que el método está bien diseñado pero ¿dónde va a encontrar uno a los instructores? y peor todavía ¿dónde van a estar las facultades de educación que formen esos instructores si nosotros no sabemos enseñar así ni nos enseñaron así? hay una barrera de tipo psicosocial que hace que los mismos maestros que uno pone a trabajar en equipo para hacer un proyecto integrado no se integran entre sí las experiencias que hicimos en el cine por el momento en que lo más difícil y en lo que se gasta más tiempo es en que el equipo de profesores que va a dirigir el proyecto se integre entre sí vea que ellos también están aprendiendo no utilicen el proyecto para indoctrinar en el común entre los profesores que iban al cine que ellos querían de una vez intervenir en el marxismo y hay hay una especie de contradicción en que enseñar el pensamiento crítico no era enseñar el pensamiento crítico era indoctrinal en el marxismo entonces nos ha tocado a los marxistas porque nosotros éramos demasiado católicos y estúpidos y religiosos y que no queríamos aprobar los métodos de la dictadura del proletariado y también desde el siglo y la academia de historia pues tampoco que usted no puede utilizar ese sistema de manera que le auguro a los grupos que van empezando esto que apenas escojan ventaja a los chicos y empiecen a estudiar los temas duros sobre inmigración sobre aborto sobre droga sobre el ingreso universal que es el que están estudiando en Barcelona etcétera ahí mismo les van a caer y aquí en Colombia pronto les llegará la corona y los sufragios gracias Carlos ya nos hemos pasado como seis minutos yo sé que algunos se han tenido que retirar por compromisos que ya tenían y Canocebardo nos ha regalado dos horas de ciencia y de madurez y de profundidad y yo tendría inclusive que hacerte algunas preguntas pero me resisto a hacerlas por cuestión de tiempo y quería simplemente decirles que si se tienen que retirar pues cerramos la reunión pero si Canocebardo nos acompaña unos minutos más si hay alguien que tuviera alguna pregunta cómo estás ¿cómo estás tu tiempo Canocebardo? yo tengo una tengo una tutoría de cinco y media de manera que pueda otro cortico de hoy dale ¿hay alguna pregunta más? yo quería un comentario adicionar mi pregunta en el colegio de San Bartolomé actualmente si uno va un sábado me pasó ya aquí en Bogotá encuentra más alumnos y papás bueno ahorita no por la pandemia pero antes de la pandemia cuando visité a la vicerelectora había más alumnos el sábado con sus papás participando en los proyectos que en un día normal porque durante la semana los papás no podían participar es decir es una comunidad de aprendizaje lo que yo vi que me parece completamente novedosa con profesores que no van o no han ido a la universidad para ser formados allí pero el colegio les está dando la formación y la orientación esa es una propuesta educativa interesantísima que me parece que podría dar luces yo no digo que sea la solución pero si no no tendríamos sino una aporía que era lo que en algún momento en filosofía estudiábamos un problema sin solución gracias Bernardo yo quiero darle la palabra a Julio Jiménez Julio Jiménez es jesuita no es ex jesuita sino que sigue siendo jesuita ha sido rector de varios colegios de la compañía y me mandó un memorando larguísimo pero yo prefiero que él lo comente me lo mandó aquí en el chat que se tenía que ir pero se quedó adelante Julio no en primer en primer lugar a nivel de sentimientos que tan hermosa es decir feliz este espacio hoy la carlos Eduardo Vasco me parece maravilloso y estoy plenamente de acuerdo con todo lo que dijo con respecto a la educación formal yo soy bachiller del 62 y todo lo que me enseñaron a nivel formal no me ha servido absolutamente para nada es nada nada ahí le faltó incluir el inglés to be was being primero nos enseñaron los verbos irregulares y yo no sé absolutamente nada inglés o sea lo primero esa sensación segundo que el grupo yo ya creo que es la cuarta o quinta vez que asisto el grupo mayoritario me llevan a ustedes unos 5 o 10 años más o menos de compañía de Jesús y yo observo que a usted les tocó en filosofía y en teología y su sacerdocio toda la secuela del Vaticano nosotros estábamos noviciados y cuando llegamos con Darío que es compañero mío al filosofado entramos en una crisis tremenda tremenda porque no sabíamos qué hacer y Darío es testigo yo no sé por qué no me echaron a mí cuando hice magisterio en San Bartolomero a Merced yo no tenía el sagrado corazón ni la Virgen María ¿a quién tenía yo? yo me despertaba veía a Che Guevara y veía era a Mao Zedong esos eran mis líderes y todos mis estudios de filosofía fueron de los filósofos de la sospecha pero ¿qué me sucedió a mí? cuando empecé a estudiar teología yo dije qué ignorante había sido ¿por qué no me enseñaron esto antes? y entonces yo me he dedicado a la parte espiritual y aquí va mi aporte 22 años de rector aquí en Bucaramanga en San José Barranquilla Medellín San Ignacio y San Bartolomé ¿bien? y yo le decía a Remolina no mi nombre es rector yo soy director de pastoral pero Remolina me dijo no yo le pongo un buen director académico bueno bla 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 yo me dije que fue a formar en la espiritualidad ignaciana a mis profesores oiga porque un colegio es el profesorado y hay una ambición que estamos haciendo entre espiritualidad y religión y coincidencialmente el lunes apareció en el tiempo un artículo que de pronto ustedes si lo leyeron viene al caso el título es regresar a las escrituras para el abandono de la arrogancia religiosa y la autora es Karen Armstrong que ha estudiado todas las religiones resumiendo que en el fondo todas las religiones están apuntando a lo mismo y que es lo mismo que la divinidad está dentro de nosotros y que es San Ignacio que la divinidad está dentro de nosotros y por último los avances y estoy de acuerdo mucho con Bernardo Nieto los avances que ha habido en los colegios nuestros puede que no sea tan estructural así como lo sueña Carlos pero Carlos Vázquez para mí fue una de las personas que oxigenó los colegios de la compañía en este momento puede que estemos atrasados en muchas cosas los campamentos misión el scoutismo yo soy scout fui scout fui congregante mariano pero ahora hay un movimiento que se llama Huellas hay tres mil jóvenes en Huellas y quien dirige eso ellos mismos que es equivalente a congregación mariana entonces hay muchos movimientos interesantísimos hay una formación humana extraordinaria y para finalizar me acordé del padre Paneso esas frasecitas en tiempo de Pilmalión Elisa fundó Acambé Ocantago esa es toda la historia que yo aprendí felicitaciones Carlos y me alegro verlos a ustedes otra cosita del aborto vea con respecto eso lo puse allí en el chat una cosa es el aborto a nivel de leyes que formal que no formal y otra cosa cuando uno habla con las personas que han abortado que eran destruidas para toda la vida y solamente si tienen una espiritualidad de misericordia sanan uno como sacerdote eso es lo que me toca a mí atender y eso es lo que yo les digo bye 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 felicitaciones Darío gracias Julio muchas gracias algún otro gracias te ganaste unos aplausos Julio yo quería preguntarle a Carlos yo trabajé en los últimos 8 años aquí en Estados Unidos en educación virtual implementación de educación virtual y me convencí a través de la misma vida como lo dice Julio desde filosofía empezamos a dar retiros entre otras fuimos los que con Julio dimos los primeros retiros espirituales en la fundación Nuevo Marymount después del escándalo a nosotros nos llevaron a reparar el daño que había hecho Carlos Torres y Carlos Vasco con las niñas nosotros tuvimos los primeros retiros con la niña del Marymount donde nos hablaban del terrible trauma que les habían hecho quitándoles a las monjas y a los curas que apoyaban a las monjas aquí dos presentes esto lo digo porque desde nuestra formación y lo que dice Julio nos tocó una compañía de Jesús muy diferente que nos dejó actuar y yo siempre creí que la única educación válida era la experiencia que a través de la experiencia la gente aprendía la experiencia reflexionada y eso se lo aprendí a San Ignacio el poder reflexionar sobre lo que se ha hecho y en mi vida profesional siempre fui autor y en mi vida espiritual de talleres de experiencias religiosas y experiencias de conocimiento que se comparten que se que se que se analizan en conjunto y creo en los grupos como la manera de aprender en grupo y en eso estoy de acuerdo con ustedes la educación virtual pudiera integrar el trabajo de grupo pero es descubrimiento para mi educación es descubrimiento ahora que nos sentimos los dueños del conocimiento durante 19 o 20 siglos y medio sí creo que los que estuvimos en educación creímos que éramos los que sabíamos y que los otros no sabían nada y resulta que ahora nos están mostrando lo contrario los últimos 8 años manejé universidades en toda América Latina qué difícil cambiar un educador qué difícil cambiar a un profesor a un decano para que por lo menos se diera la apertura de pensar de una manera diferente sobre cómo podría ser la educación casi imposible los más difíciles son los que nos creímos que éramos los educadores y los dueños de la verdad cuando la verdad está en cada uno como decía Julio y lo que hay que enseñarle a la gente es cómo descubrirla por último para no alargarme más el tema del conocimiento creo que hoy es mucho más fácil hacia afuera el conocimiento lo miramos y Google nos responde absolutamente todo y como decías Carlos todas las soluciones están ahí lo difícil es encontrarla a nivel de conocimiento pero a nivel de conocimiento personal a nivel de conocimiento interno ahí es donde yo creo que se necesita el dirigente el que ayuda a que cada uno se descubra estos eran mis comentarios sobre toda esta conversación y nada más algún otro comentario bueno gracias Carlos muy amable gracias a todos nos pasamos bueno muy bien muy bien muy bien Carlos querías decir algo gracias Carlos gracias a todos gracias a todos a todos aportes muy enriquecedores muchas gracias gracias un abrazo vale felicidades hasta la próxima hola pardito Eduardo